No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito, no vale la pena Tus distantes citas, casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de esto, que lo que tú me has dado Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena, corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso, que lo que tú me has dado Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado No vale la pena No vale la pena